Tenemos vía telefónica la presencia de la doctora Cristina Gómez, académica e investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México. Doctora Gómez, buenos días. Buenos días, doctora. Buenos días, muchas gracias a todos por la invitación. Bueno, pues la pregunta es, ¿cómo explicar el triunfo de Bolsonaro y pues cómo están los ánimos allá en Brasil? Sabemos que anoche se registraron ya peleas, disturbios entre simpatizantes, tanto de Bolsonaro como de Haddad. Sí, bueno, explicar el triunfo es fácil porque desde el golpe con el impeachment de Dilma Rousseff sin crimen, ¿no? Y pasando después por el arresto de Lula también sin crimen. En el momento siguiente, cuando Lula ganaba las elecciones, con más de 40% de los votos en primer lugar. Y su impugnación como posible candidato que tenía el derecho, todavía no ha terminado su proceso, sigue con sus derechos políticos. Todo eso fue una acumulación de fuerzas en contra del PT, ¿no? Y que llevó obviamente a la victoria del candidato que estaba en segundo lugar, que es Jair Bolsonaro. Y con el impedimiento de Lula pasó a primero y fue bastante difícil para Haddad después recuperar. En el corto tiempo que tenía, subió de hecho de 40 a 44% de los votos que tuvo ahora al final del periodo, ¿no? Entonces fue un crecimiento bastante importante, pero yo creo que no fue por falta de tiempo, ¿sí? Fue más por las fake news que hubieron al final de la segunda vuelta, cuando todas las encuestas daban a Haddad en primer lugar en la segunda vuelta, ganando de Bolsonaro, y se diseminó una serie de mentiras por internet a través de robots contratados para multiplicar millones de mentiras, como un famoso kit gay que incluso la justicia ya declaró que es mentira y lo prohibió reproducir. Pero en un momento en que ya se había diseminado eso para millones de personas en el país, y entonces se tachó al candidato Haddad de una persona sin moral, cuando él es una persona, pues, al revés del perfil que le trazó Bolsonaro con esta campaña de fake news. La explicación principal de su victoria es esa, ¿no? Un proceso totalmente manipulado por el Poder Judiciario, que está totalmente contaminado por el fascismo, ¿no? Y, a un lado, defendiendo abiertamente a este candidato, y por otro lado, y también los medios de comunicación, y por otro lado, la campaña de fake news que fue producida por el asesor que fue contratado por Bolsonaro. Vaya panorama sombrío para el desarrollo de estas elecciones, doctora. Bueno, con el triunfo de Bolsonaro, ¿cuáles son los riesgos y las oportunidades, si es que existen, para toda la región? Bueno, los riesgos es el belicismo, ¿no? El candidato de extrema derecha ha anunciado todo el tiempo que él y sus hijos, que los tres hijos son políticos, diputados y senadores, fueron reelegidos, uno de ellos en primer lugar, en San Paulo, y todos ellos han declarado ataques seguidos a Venezuela, incluso su hijo habló de una guerra, habló explícitamente en público, el domingo pasado, en un acto público en la Avenida Paulista, de que tenemos que declarar guerra a Venezuela, ¿no? Entonces, eso es uno que después, ahora ya no hablan, pero en aquel momento, ellos estaban muy seguros de la victoria y hablaron todo lo que pensaban, ¿no? Por otro lado, también existe el belicismo, la posibilidad con Paraguay, ¿no? Que hay, no sé si saben, hay una área muy grande de frontera de Brasil con Paraguay, en que gran parte del territorio es disputado por los indígenas de Paraguay y por terratenientes brasileños, incluso vinculados al narcotráfico, ¿no? Y eso fue la causa, este conflicto de tierra, y fue la causa de la deposición del presidente Lugo, del expresidente Lugo, en el golpe que sufrió, fue un conflicto ahí, de los brasileños con los indígenas, y que se murieron algunos indígenas. Lo mismo que hacen en Brasil, que es asesinar a los indígenas, se hizo ahí en Paraguay, ¿no? Y eso llevó al derrumbe del presidente Lugo, y ahí existen ya rumores del posible intento de anexación de este territorio por Brasil, ¿no? Porque ahí están, siguen los terratenientes brasileños, que ganaron esta guerra en contra de los indígenas, ¿no? Y actualmente el gobierno les es favorable, tanto el de Paraguay como el de Brasil. Entonces, existe ese riesgo belicista también con Paraguay, también con Bolivia, más lejanamente, porque en la época que Lula era presidente, hubo disvergencias entre el gobierno de Bolivia y de Brasil sobre una refinería de Petrobras, y este grupo de extrema derecha insistía en que Lula debería declarar guerra a Bolivia, ¿no? Y Lula obviamente se rehusó, pero este espíritu belicista de la extrema derecha brasileña, al igual que la de Venezuela, pero peor que la de Venezuela, porque Venezuela no ha declarado guerra a los países vecinos, ¿no? Creo que es el mayor riesgo para la región y para el mundo, en el sentido de que ya están desde antes aliados con la extrema derecha de Estados Unidos, con Trump, que es su ídolo, lo declara, y también con otros grupos como es el grupo de Italia, que está actualmente en el gobierno, cuyo líder ya ha declarado apoyo a Bolsonaro, ya lo ha felicitado, y además ya dijo que va a exigir otra vez entrar con el pedido de extradición de Cesare Battisti, que es un líder de izquierda de la época de los 70, que fue condenado a prisión ahí en Italia y se escapó a Brasil, y Lula no les dio la extradición al gobierno italiano en su época, y entonces algo que tiene pendiente la derecha de Italia es la extradición de Cesare Battista, ¿no? Doctora, y finalmente, ¿qué va a pasar con la izquierda brasileña? ¿Qué pasará con Luis Ignacio da Silva y el Partido de los Trabajadores? Bueno, ayer Bolsonaro declaró que Lula va a pudrirse en la cárcel y que además va a arrestar al candidato Haddad y también al senador Lindbergh Farías y a toda la izquierda, y que va a exterminar a la izquierda. Eso siempre lo ha declarado públicamente. Hay gente que piensa que ahora, después, pasadas las elecciones, eso puede ablandarse. Yo, en lo personal, no creo. Yo creo que él va a cumplir con todas sus promesas de campaña, ¿no? Porque es el primer país del mundo en que ni siquiera Hitler y los fascistas en Italia, Mussolini, no tuvieron estos temas en su campaña electoral. Lo hicieron después, ¿no? Pero es la primera vez que se ve, creo que en la historia, que ya en la campaña electoral se habla explícitamente de tortura, asesinatos, extinción de la izquierda, ¿no? Es el caso de Brasil. Yo lo veo con mucha tensión, pero Haddad ha dado una declaración ayer de que no tengan miedo, estamos todos juntos, ese es el clima, ¿no? Que él ha visto mucha gente con miedo, muchos amigos pasaron toda la noche con miedo, ¿no? Incluso de que hubo explosiones de bombas y todo eso. Hubo uno de ellos, de los seguidores de Bolsonaro, que dio dando disparos, porque están dando disparos arriba, al cielo, para celebrar la victoria. Y uno de esos disparó y alcanzó a su sobrino, a un bebé, y murió. Qué barbaridad. Están un poco enloquecidos con esta cuestión de las armas. Doctora. ¿No? Y va a ser un poco difícil. Sin duda alguna. Doctora Cristina Gómez, estaremos cerca de su punto de vista, de sus comentarios, porque se avecinan tiempos importantes en el ámbito político sudamericano. Investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México. Muchísimas gracias por estas palabras para nuestro auditorio. Gracias. Gracias a ustedes. Buenos días. Buen día.